¡Holi! Hoy estamos otra vez en Roblox, por fin, ya tocaba Roblox, estoy muy muy emocionada. Estamos en Speed Race, que ya tenía muchísimo tiempo que no lo jugaba, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta, ay perdón, en esta carrerita. ¡Uy! ¿Pero qué pasó ahí? ¡Santo por Dios! ¡No! ¿Hola? ¿Ustedes me pueden explicar qué pasó ahí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Miren! Esto está pintado de rojo, es como sangre, ¡ay! ¡Está bonito! Y está, ¡ay! ¡Es que está de Halloween! ¡Miren! ¡Es la calabaza! ¡Oh! ¡Está preciosa! Vamos a ver qué más hay, estos árboles que están en llamas, a ver de aquel lado donde está lo que desaparece, Esto estaría padre si te cayeras, que te murieras. No sé, es como que muy típico en los hobbies, en los parkour, que lo rojo, si te caes, te mueres. ¡Uy! Ya sé, ya sé, ya sé que no terminé. Quedé en octavo lugar, por favor. Pero es que... ¿Qué pasó ahí? O sea, alguien me lo puede explicar, yo saltaba y me caía, literalmente me acostaba y resbalaba. A ver, para este Este me gusta, para votar No había visto que ya puedes votar el mapa Antes que salía así al azar Pero bueno, me parece muy buena idea Que lo hayan puesto así para votar Miren, ahí se está cargando el mapa Ok, a ver Denme mucha suerte, denme mucha suerte Por favor, uy Vamos, 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 vamos Que tenemos que ganar, tenemos que ganar No, uy Ay No, no tengo suerte Espérenme Corre, 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 corre Corre, 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 corre Uy, se cayó Uy, 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 vamos Uy, vamos No Corre, 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 corre Bueno, hasta ahorita nadie ha llegado A ver, vamos a ver Vamos a ver, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, 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 vamos Corriendo, corriendo, corriendo Ya llegaron unas personas Pero no importa Nosotros podemos terminar esta carrera ¿Verdad que sí? 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 Uy ¿Ustedes qué piensan? ¿Que lo voy a terminar o no? ¿O me voy a caer vilmente? Uy ¡Ah! ¡Ah! Me caí Otra vez Ok, vamos, 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 vamos Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos Hay que ser optimistas en la vida Sí podemos, sí podemos ¿Por qué? Dios mío 35 segundos No terminé Y volví a quedar en octavo lugar Gracias Gracias, mira, gracias A ver, vamos a ver en la tienda que era aquí A ver, me quiero quitar el de ese que traigo Pero, ay, vamos a botar este mismo A ver A ver, más que nada para no repetir Este es el que tengo Sí, ¿no? Este es el que tengo Sí, ¿y cómo me lo quito? Ah, ah, tengo que quitar esto Ok Ay, ¿salió el mismo? Ok, a ver si O ese, ah, bueno En esto se nos quita el La mala suerte Y sí lo podemos terminar ¡No! Ay, justo hablo de mala suerte Y pasa eso Por Dios Vamos a ver Vamos a ver Que sí podemos Que sí podemos Sí podemos Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¿Ustedes qué creen? ¿Que se va a poder? ¿O me voy a caer? Déjenmelo en los comentarios ¡Uy! 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 Vamos ¡Vamos! ¡Uy! Es que aparte se me largó un poquito Vamos, 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 vamos A ver Vamos, vamos, vamos ¡No! ¿Por qué rebote ahí? ¡Ah! ¡Vamos, por favor! Tengo que terminarla ¡Ay! Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! A ver ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! Por favor Yo quiero terminar esto Voy a alejar De hecho la cámara Lo más Bueno, no es lo más que pueda Pero sí Bastantito Para poder Calcularle Bien A los saltos Bien Vamos, 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 bien ¡Uy! ¡Uy! Creo que esta va a ser la primera Que vamos a terminar Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Uy! ¿Se imaginan que aquí me hubiera caído? Uy, aparte era la última Genial Queda en cuarto lugar Creo Sí, cuarto Bueno Ya es mejor que octavo, ¿no? Ganamos 21 coins A ver Yo quiero ver Por favor Esto Vegetar esto Y... Yo quería ver Lo que tengo equipado Ah, creo que es este Equipado Ok No Y si... No Este No, este es muy difícil Bueno, los tres Son difíciles para mí Este un poquito menos Porque alguna vez en la vida O sea, hace mil años Pude pasármelo Vamos a ver Si con el otro Que era un poco más fácil No pude ¿Ustedes creen que con este pueda? ¡Uy! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Aquí nos paga bastantito Para que no nos pase Lo que le pasó a ese hombre ¡No! Por reírme No No ¿Por qué me estás castigando así, Karma? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Explícamelo, por favor Quiero terminarla ¡No! Vaya, salto Que di ahí A ver, aquí no Bueno, a ver si vamos a mutear esto De todas formas Aunque no se escucha ¡Uy! Estoy espequeteando Ahí, justo ahí fue donde me caí Vamos, vamos, vamos Sí puedes, sí puedes, sí puedes ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí! ¡Uy! Sí terminó El otro día creo que murió El estaba ahí Al ladito de él 18 segundos ¿Esto qué significa? Esto no lo sé Y Mimi Queda en quinto No puede ser Vamos, vamos, vamos Dejen muchos likes Para Para que yo pueda Completar alguno O sea, bueno Ya completé uno Pero para que Tengamos mejor suerte ¡Ay no! El de los Pitufos no me gusta El de los Pitufos no me gusta No sé si se acuerdan Que este mapa Para los que Juegan Más seguido Este juego Esta modalidad Este mapa salió Cuando salió Bueno, válgame la redundancia Este mapa lo pusieron Cuando salió La película de los Pitufos La de Ay no sé Creo que era la 2 O algo así A ver ¡Uy! ¡No! ¡Pero! Ya No digo nada Total que tenías que Terminar la carrera De los primeros lugares Para ganarte Un artículo Especial ¡No! No puede ser posible Última vida Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡Por favor! Tengo que lograrlo Por favor, por favor, por favor, por favor Es que este Soy pésima En este mapa Soy pésima En serio Soy pésima A ver Bueno Expectemos A ver Si alguna vez en la vida Me aprendo el camino Ok De este chico no me lo voy a aprender ¿Quién queda? Nada más este chico ¡Por favor! Yo quiero terminar alguno Por favor ¿Podrías alguna vez en la vida Terminar esto? Dios mío Yo quiero terminarlo Oye El juego no me ayuda Ay Dios mío Dios mío Más o menos Más o menos le agarré Vamos en Olvídalo Ya No voy a confiar en nadie Yo me había ido Precisamente por este camino Se me hizo más fácil O bueno Nunca había llegado Hasta ahí Realmente Creo que Esa fue la primera vez Que terminé el mapa Fuera de cámaras Pero Me tomé justo ese camino Uy Qué coraje de tener Esa chica Estuvo a nada De llegar En serio Ya le faltaba Bien poquitito Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hubiera estado padre Que el color de esas pelotas También las cambiaran No sé Que pusieran Rojo Negro Naranja Morado No sé Unos más como De Día de muertos O Halloween Este Este Sí ese Porque ese Todavía me lo sé Un poquitito más No mucho Pero sí Un poquitito Y sale el otro Y sale Este tampoco Uy Se ve muy oscuro Tampoco lo puedo terminar Tan fácil ¿Por qué se ve tan oscuro? ¿Será por lo de Día de muertos? Vamos 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 ¡Sí no! Me estoy enojando Me estoy Enojando Se supone que los juegos son para que los disfrutes Mientras los juegas Pero me estreso Yo me estreso Uy Vamos 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 ¡No! ¡No! ¿Por qué? Ay Dios mío No Y me caigo en el segundo salto ¿Es en serio? Por Dios Por Dios Quedé en cuarto lugar Dios santo Estuve a nada de llegar ¿Eso fue por lo de la otra chica? ¿Acaso? Por decir que tenía mucho coraje porque estuvo a punto de llegar Yo no tengo la culpa Este No Este 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 me gusta Este me gusta mucho Este la verdad se me hace más divertido Bueno Me lo hace mal Ya no sé lo que digo Me lo sé más Se me hace un poco más divertido Para que me lo sé más Y este Creo que a este sí voy a poder llegar Por lo menos A ver Aquí hay salto 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 Sube, 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 sube Aquí hay salto Aquí hay salto Casi no lo veo Porque no se distinguen muy bien los saltos aquí Bajas Y allá está Corre, 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 corre Ahora sí que quisiera correr más rápido Seguro ¿Cómo llegaron tan rápido? Por el otro camino Tengo que probar Irme por el otro camino Pero bueno Quiere cuarta No importa, no importa Lo terminamos ¿Qué es? Eso es lo importante ¿No qué? Mamá chica Tú puedes No quiero Hace rato Ay Dios No Por favor Que se termine Ahí, ahí sí Ahí Andale Cuidado porque hay salto Cuidado porque hay salto Cuidado porque hay salto Ok Arriba también hay salto Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ok Otro salto Sí, ahí A ver Yo quiero ver el otro camino No, que es el de allá Oh, sí está más corto Acá como que haces esto Y por el camino de este lado Haces como esto Es más Corto Ay Por favor Por favor Dime que va a encontrar La línea de Por favor No seas así Está Está del otro lado Bueno, yo me acuerdo Que también la primera vez Que jugué este mapa Me perdí Y no había encontrado La línea final La de meta Pero bueno Él la encontró Qué bueno Qué felicidad Qué felicidad Récord En mi récord Es de 27 segundos Ok Quedé cuarta Vale Gané 31 coins Ok Vale De acuerdo Vamos 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 Yo creo que podemos Yo creo que sí Sí se puede Sí podemos Este Me gusta más Este Me gusta Pero No mucho Porque luego salto Y me quedo así Tramada Miren Porque salto Y hago esto Hago así De Uh Vamos Oh No me gusta Que se vea oscuro Vamos Salta 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 ¿En serio? ¿En serio? De todo lo que me podía pasar Me pasa Esto Ok Por acá No es En serio ¿Cuánta mala suerte Debo de tener Para que me pase Esto? Ah Dios ¿Por qué? Qué mala suerte Estoy teniendo mucha Mala suerte A ver Vamos Baja Ah Se espera Y ese es el truco Ok Este mapa Sí lo he terminado Un poco más De veces Pero El primer salto Siempre ha sido Mi problema A ver Vamos Yo creo que este chico Sí lo puede terminar Todavía le da tiempo Y no No está tan difícil No se me hace tan difícil Ah ¿Por qué se regresó? No tenía que regresarse Ok Ok Vamos Salta Vale Vas bien Vas bien Vas bien El otro chico de atrás murió ¿Verdad? Ay Dios Ok Vamos chico Confiamos en ti Tu nivel 7 Tiene que significar algo Vamos Vamos Confiamos en ti Tan 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 La canción La canción de Rocky Ay A ver Vamos Tú puedes Yo sé que tú puedes Vamos Uy casi A ver A ver A ver A ver Ya te Olviden ¿Saben qué? Ya no les voy a dar mi apoyo Porque al parecer Eso Eso hace que Mueran Entonces ya Ya no le voy a dar apoyo A nadie Ay Dios Santo ¿Ustedes creen que podamos? ¿Ustedes creen que Que podamos Completar alguna Sin morir? Ah Esta Para no Repetir Porque esta No me gusta mucho Me trabo un montón Salió la que le pegó La gana ¿En serio? Porque Dos Uno Ya Vamos 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 Ya lo completamos Hace rato Creo Creo que sí Vamos Que podemos Que sí podemos Que sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos No importa en qué lugar Lleguemos Si llegamos En el primero Mejor Pero lo importante Es llegar Porque si no Uy Me enojo Uy A ver A ver A ver No Uy Rebote ahí Rebote ahí Había rebotado ahí Había rebotado ahí Ay una vez Antes de que yo Grabara y eso Me tocó ver Era un hacker Pero vaya pedazo De hacker O sea Uy Uy Que llegamos Y morir ¿Cómo? O sea Si yo caí primero Este juego Este juego me odia En serio Yo había caído Primero Respira Inhala Exhala Inhala Exhala Ya Relájate Está bien Llegaste Sin morir Es lo importante Ah Yo me acuerdo Que una vez Había un hacker Que Puf Hagan de cuenta Que aquí empezábamos Y nada más daba Para ya empezar a correr Y él empezaba a volar Y se iba Pero si bien rápido Ya Si directo a la línea de beta Y yo así de ¿Hola? Y se hacía por decir ¿Qué será? ¿Qué se? No O sea Ya En esto Que brinqué Ya Él ya hubiera llegado Así de rápido iba Iba demasiado rápido Ay Y salte antes No importa No importa No importa No importa Podemos Lo importante es que no hemos caído Vamos 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 Dejen likes Para que Pueda completarla Uy Uy No veía No veía No veía No veía No veía Uy 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 Vamos 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 Corre 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 Me encanta Como se mueve A ver Tiki 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 Salta Casi olvidé Ese salto Lo presioné Al último Segundo Ay Ay ¿Podría ser? Esta Otra 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 Sin morir Perdón por ese Porque me grabé Uy Primeros Por fin Somos los primeros Somos los primeros En la lista Vamos a ver Quién queda Ok Esta chica Adelante va Otra A ver Ella Sigue ¿Qué está haciendo? ¿Se está regresando? Ok Sí se regresó Ah Este No Este no era El que estaba Espequeando Al principio Uff Bueno Hicimos 47.8 Segundos Y estamos en primer lugar Y es la segunda partida Sin morir Que ganamos sin morir Eso es gracias a que ustedes están dejando sus likes Este Este me gusta Este yo lo quiero jugar Por favor Por favor Y hacemos esta Una más Y nos vamos Y lo dejaremos por aquí Vamos Vamos Ay yo me acuerdo que la primera vez Ay no Es que Hoy estoy de recuerdos Pero vamos Mucho La primera vez que jugué este Y creo que se los había comentado En el primer video que subí Literal en el canal Fue que En esos cuadritos de aquí al fondo Ahorita les digo Déjenme Uy ahí está Pude saltar Quise saltar de aquí Hasta 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 allá Y esa vez No me había salido Y me había caído Y me enojé Y sufrí mucho Uy Uy llegamos antes que ella Llegamos Un milisegundo Antes que ella Dios Y otra Sin morir Gracias por esos likes Que están dejando Para que ganemos En serio En serio Creo que Eso de ganar Sin morir Se merece Muchos 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 likes Uy Vamos a ver Tú puedes Chico Tú puedes Vamos Corre 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 como el viento Tiro al blanco Ajua Ah la verdad Ah De hecho De ahí Quise saltar a este Y obvio no llegué Y me morí Y era mi última vida Porque Esta Pues era la primera vez Que lo jugaba Ay me alejó muchísimo Quiero Hicimos 33.5 segundos Ay Que genial Quiero quitarme ya la El aura este De Como trevores No son corazones Son trevores Ay Aparte subimos de nivel Que genial Podría comprar alguna caja Ay a ver Espérenme Ahorita antes de irnos Vemos si compro Este Si compramos alguna caja Si este 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 Si Uh Este me gusta mucho Porque hay una resbaladillita Donde le haces Es Wii Wii En los que creíamos Turururururururururum Perdón Es que Creo que ahorita Estaba Escuchando Patria de familia Ya Acá afuera Bueno En la sala Uy Ese se cayó Uy Uy Esa rubia Creí que se había caído Ah Aquí va la resbaladillita Aquí va la resbaladillita Que es Muy difícil Esta resbaladillita Pero vean Wii Salta Uy Uy Sentía que no llegaba Sentía que no llegaba Sentía que no llegaba No Llegó antes que ella No Llegó un milisegundo Antes que ella Oh Después A ver Vamos a ver Si podemos Compar No ¿Qué más? No Ah No No A ver Voy a Ok Open a mystery box Cinco Ok No Ah Uno común ¿Y cómo las compro? O sea No las puedo comprar Más que con robux O con gemas Entonces ¿Para qué Me sirve El dinero? Quisiera ya saber Ah miren Para esta Puedo comprar Esta 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 Y estas Ah Esta me gusta Díganme si quieren Que nos pongamos Esta para navidad O esta Vale Yo creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Lo voy a ir dejando Por aquí Y bueno Espero que les haya gustado Este video Si fue así Denle muchos likes Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Y pues nada Los quiero mucho Bye Un besazo Para todos ustedes Los quiero mucho Bye